Señal Internacional Afirma Rusia que destruyó el mayor depósito de carburante del ejército ucraniano. Rusia afirma que destruyó el mayor depósito de carburante del ejército ucraniano. Una fuente del Ministerio Ucraniano de Situaciones de Emergencia confirmó que hubo un bombardeo en el depósito de carburante de Kalinivka, a 40 kilómetros al suroeste de Kiev, sin dar más detalles sobre la importancia del lugar. El incendio seguía activo el viernes y los periodistas de la agencia France Press vieron una densa humareda negra sobre el lugar. Desde Moscú también se informó que las fuerzas rusas habían destruido equipamiento militar ucraniano, entre otros tres sistemas de defensa antiaérea y cuatro drones. No ha sido posible verificar estas informaciones de manera independiente. Realizaron Rusia y Ucrania el primer intercambio de prisioneros de guerra desde el inicio de la ofensiva rusa hace un mes. Por lo pronto, se liberaron 10 militares por cada bando y un total de 30 marinos civiles. La viceprimera ministra y titular para la reintegración de los territorios ocupados temporalmente de Ucrania, Irina Bereshuk, informó que por orden del presidente Zelensky se realizó este intercambio completo. Rusia dijo esta semana que está dispuesta a canjear a más de 500 prisioneros de guerra ucranianos capturados durante la actual operación militar especial en ese país. La guerra en Ucrania deja hasta el momento 10 millones de desplazados y 3,5 millones de refugiados, según la ONU. Abandonan lo más rápido posible Irpin, la ciudad más conflictiva de la periferia noroeste de Kiev, después de que los intensos combates hayan hecho imposible su permanencia aquí. Y es que la importancia estratégica de Irpin para el intento de Vladimir Putin de rodear Kiev ha hecho que ésta quede devastada por algunos de los combates más intensos de la guerra. Entre los pasajeros de este autobús viaja la pequeña Daria, que hoy cumple cuatro años. Nadie hubiera imaginado que celebraría esta fecha tan especial convertida en una refugiada y subida a un autobús que la llevará muy lejos de su hogar. Este, de hecho, ya no existe, como nos cuenta Susana, su madre. Cayó una bomba en nuestra casa. Las ventanas y las puertas saltaron por los aires y decidimos irnos. Teníamos unas velas y una tarde de cumpleaños preparadas, pero tuvimos que dejarlo todo allí. Yaroslava, de 58 años de edad, se marcha por su parte con los cinco perros de su familia. Para nosotros son como niños, nos confiesa al hablar de ellos. Son muy amigables, muy juguetones, pero tienen miedo de las explosiones y los disparos. No podía dejarlos atrás. Según datos de la ONU, 10 millones de personas han abandonado ya sus hogares en Ucrania y más de 3 millones y medio han tenido que huir a países vecinos. Una cifra que muy probablemente siga aumentando, pues un mes después de la trágica decisión de Putin, no parece que la guerra vaya a terminar a corto plazo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió a la Unión Europea aumentar las exportaciones de gas licuado para acabar con su dependencia con la energía rusa. Los 27 y Estados Unidos llegan a un acuerdo para reducir la dependencia europea de la energía rusa. Washington se compromete a suministrar a Europa 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado. Lo ha anunciado el presidente Joe Biden desde Bruselas en una rueda de prensa con la presidenta de la Comisión Europea. Estados Unidos celebra la poderosa declaración de la Unión Europea a principios de este mes, comprometiéndose a reducir rápidamente la dependencia del gas ruso. Hoy hemos acordado un plan de acción conjunto hacia ese objetivo, mientras aceleramos nuestro progreso hacia un futuro de energía limpia seguro. La iniciativa tiene un doble objetivo, dejar de depender energéticamente de Moscú y avanzar en la Agenda Verde para descarbonizar las economías. Como saben, nuestro objetivo es reducir esta dependencia de los combustibles fósiles rusos y deshacernos de ella. Y esto solo puede lograrse, por supuesto, en primer lugar invirtiendo en energías renovables, pero también a través de suministros adicionales de gas, incluidas las entregas de gas licuado. Así que como europeos queremos diversificarnos y alejarnos de Rusia hacia proveedores en los que confiemos como nuestros amigos y que sean fiables. También acordaron poder volver a transferir datos personales entre ambos bloques. La televisión estatal norcoreana emitió este viernes imágenes del lanzamiento del nuevo misil balístico intercontinental del ejército, que fue disparado el jueves y que se cree que puede tener un alcance de unos 15.000 kilómetros. Las fuerzas estratégicas norcoreanas lanzaron con éxito a modo de prueba el misil desde el aeropuerto internacional de Sunan en Pyongyang. Este ensayo supuso el primero de un misil balístico intercontinental desde 2017 y contribuye al incremento de tensión en la región, pues supone para Corea del Norte romper la moratoria que se autoimpuso en 2018 para tratar de lograr un clima de entendimiento diplomático con Estados Unidos. El régimen norcoreano trazó en el Congreso del Partido Único de 2021 un plan quinquenal de modernización armamentística que está detrás de su actual retahíla de ensayos de armas, que suponen ya una cifra récord en lo que va del año. Sonia y Belén, la información nacional e internacional más importante. Regreso con ustedes hasta el Foro B. Que tengan buen fin de semana. Igualmente.